La localidad de Chiprana se encuentra en la comarca del Bajo Aragón Caspe y corona un cerro abrazado por las aguas del río Ebro, un meandro espectacular por el cual se le conoce como la novia del Ebro. En la actualidad cuenta con unos 500 vecinos, gente divertida, trabajadora y comprometida con sacar adelante su pueblo. La agricultura, su pilar económico, tiene en la fruta su mejor referente, quien no conoce la cereza de Chiprana. Los edificios de la población suben de la llanura y en su alto constituyen un excepcional mirador sobre el Ebro. Si nos fijamos en su arquitectura, lo primero que hay que destacar es la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, donde está integrado el mausoleo romano, del que todavía conserva su bellísimo porticado monumento nacional desde 1931. También se recomienda visitar la iglesia parroquial de San Juan, la Plaza de la Constitución, la Plaza de San Blas, el Peirón de Santa Bárbara, el de Los Cos y el Parque de los Templarios. Tres fechas marcan el calendario para todos los chipranescos. El 3 de febrero, con la celebración del Día de su Patrón, San Blas, la Romería de San Marcos en el mes de abril y las fiestas de San Roque, en agosto. Tres festividades que viven con devoción, tradición y, sobre todo, mucha alegría. En su término municipal se encuentra el Lagunar de las Saladas, un complejo de gran interés ecológico por sus singulares condiciones ambientales. Un lugar considerado como una joya de la naturaleza con un ecosistema único, lleno de lagunas con alta salinidad de carácter endorreico que nos remonta al planeta antes de la aparición de animales y plantas. El Centro de Interpretación creado recoge una representación de este medio natural para su conocimiento. Chiprana lucha contra la despoblación con la creación de empleo. Uno de los principales impulsos que tendrá en breve será la construcción de cinco plantas fotovoltaicas en sus afueras. Generarán cientos de empleos en la zona, tanto directos como indirectos, y permitirán a su ayuntamiento importantes ingresos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Chiprana ha sido elegida como sede de los Premios Bajo Aragoneses por su belleza, gran proyección y esfuerzo que hacen de este municipio un ejemplo a seguir.